¡Suscríbete al canal! Pero vamos a tratar de dar la gran sorpresa para definir de una vez por todas nuestro futuro en el boxeo. No es por nada, Jimmy. Yo no exactamente no es que no quiera que viajes tu papá, sino que yo considero que nosotros tuvimos dificultades en la pelea con Genaro Hernández por inexperiencia. Más, yo cuando digo eso, no se lo estoy indicando a Paquín. Yo estoy incluido en eso. Nosotros no éramos una esquina de pez. Yo prefiero tener una esquina que infunda respeto, porque es que no nos vamos a caer, mentira. En la esquina tuya estaba Paquín, estaba Mañe, estaba yo. Yo hacía lo que me pusieron a hacer, a ponerte una bolsa de hierro aquí. Ay, si Dios no se hace más nada. ¿Acaso yo soy entrenador, mi llave? Mañe te daba el agua. Es que entonces, esos dos cupos que representamos nosotros en una esquina, es que vamos a dárselo a alguien que pueda aportar algo. Bueno, entonces yo te digo lo que, yo te quiero que no me, que no me, no me quites el derecho. Deja que vaya mi papá, porque es que yo quiero que él vaya, porque si no gustan de él, no importa. Él es mi papá y yo conozco que me muera. Golpe, Liguela lo sabe, quiere esquilarlo ahora, pero García quiere aguantarse. Ahí está el parranquillero, braviamente, aguantándose. No señor, golpe detrás de la cabeza, está bailando mal, debe de parar la pelea de momento el árbitro. Qué hombre, qué corazón el que tiene García. Jimmy fue consultado por el médico de la pelea y el árbitro Mike Hart, pero sobre si podía continuar, y él respondió afirmativamente. Quienes lo conocían sabían que no cedería en la búsqueda de su sueño a costa de lo que fuera. Y ni los críticos ni su propia conciencia perdonarían a Pachín García por aquella rústica intervención en la esquina. El tirarle de las orejas fue una muestra clara de cómo el hermano y el entrenador impulsó sus miramientos al boxeador para mantenerse en contienda. En el undécimo round, Mike Harper suspendió el castigo de Rueda sobre García. Acaba de caer en su esquina. Jimmy no pudo reaccionar. Un coágulo de sangre se había formado en el lado izquierdo, solucionó favorablemente e infecciones generalizadas se apoderaron de su organismo. Después de 13 días inconsciente fue vencido por la muerte. El sacrificio se había consumado. El mundo boxístico lamentó el insuceso marcado por la simpatía del inmolado deportista y por su deseo de superación. Paula Andrea, de 3 años, y Lisette Estefanía, de 6, en medio de su inocencia ignoraban que no volverían a ver a su padre. Gabriel Ruedas, el víctima de occidental, dijo sentirse también víctima de sus propios golpes y que nunca volvería a ser el mismo. El 28 de mayo, nueve días después de fallecido, Barranquilla le dio recibimiento de campeón mundial. En vida Jimmy García anheló pasearse en un carro de bomberos al regresar al país con un título como lo han hecho tantas glorias coronadas de nuestro pugilismo. Pero esta vez el júbilo fue reemplazado por el luto y en lugar de la admiración por un combate apareció el respeto por su pelea de toda la vida y su lucha contra la muerte. Gracias. 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué eran azares del destino? Everyone around us was with music and food, and Gabriel and I, who just was waiting for a phone call. I think he had called Bob Arum, the promoter, to see if they had word from the hospital because they said that Jimmy went into surgery. So I remember us sitting at the party, and, you know, he was like, okay, we need to go. We need to get out of here because this is not a happy time. So that's when we went to the hospital. But I didn't really understand what it would feel like if he was the one who hurt someone else. So I hadn't planned on that. I had kind of protected myself for in case he was the one who collapsed, he was the one who was in brain surgery, he was the one who might die. But I didn't prepare myself for how I would feel if he caused someone else to be hurt. So I can't even put it into words how bad it felt. Asi es, porque yo también morí. Yo también, de algún modo, morió parte mía. Y como yo me sentía siempre antes a contra de Jimmy, decía, bueno, tú estás muerto, pero yo estoy aquí. Yo tengo que lidiar con todo esto. Qué bueno que fuera yo, estuviera muerto. Asi no sintiera todo lo que estaba pasando. Así que, de un modo, a veces yo sentía que él estaba en mí, adentro de mí, vivía conmigo. ese tiempo es cuando este no me ha no encontraba el perdón que yo necesitaba sentir y que nunca creía que iba a sentir este estando estando en ese lugar que me metieron que me trae de quitar la vida este a yo yo le echaba la culpa y le quería morir para decir atabate a tanto coraje con jimmy gracia porque ya acá te pasó esto y yo te lo voy a traer y yo estaba enojado porque él claro murió y es triste para sus familiares sus hijos todos pero ellos están aquí y yo también y yo soy una de las a la mejor soy una de las peores personas que esto le puede haber ocurrido porque a yo mi mamá no nomás la quiero la quiero y yo digo ellos me pelean mis hermanos y amadas que yo la quiero ellos a ella más que ellos y yo yo ella la tenga la tengo conmigo siempre pienso hablo con ella diario pero yo la miraba con un diario cuando cuando la pueda mirar todo este año cuando conocía la mamá de jimmy la conocí cuando jimmy se estaba muriendo estaba en el hospital y ya me acuerdo que ese día estaban necesitaban un interpretador y yo estaba allí en el cuarto y pues obviamente yo me ofrecí porque no había nadie en el hospital y yo le tuve que dar la acción pero la señora yo le estaba tratando decir lo que estaban diciendo los enfermeros y yo la miraba que ya se me quedaba mirando a mis manos y pues este me me y llorando la señora y traía creo que un reposo no sé pero el modo que andaba vestida yo la mire igualito a mi mamá puse a mi mamá en su lugar de ella y me a mí nunca me ha pasado eso es la primera vez que me quebré el corazón yo nunca había sentado así lo que lo que sentí es ese 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 dolor no se lo siento a nadie y no lo puedo explicar porque no nos no hay palabras pero lo que yo sentí cuando miré a llorar me partió el alma a mí que me dijo que estas manos me ha pasado a su hijo a su hijo a ella porque por haber dicho las palabras y no claro nada nada la culpa porque yo puse a mi mamá en el lugar de ella nothing was ever the same after that you know i have never i have heard about it happening i've seen you know duke kim and mancini and you know heard about stuff uh you know from before that but i never thought i would ever be involved with something that devastating and it was it was devastating for gabriel and it changed changed the course of his career to tell you the truth vinieron los momentos más duros donde se quería retirar del boxeo donde no sabía qué hacer con su vida donde todo para lo que trabajó iba perdiendo sentido casualmente fue la misma familia de jimmy quien le pidió que no se retirara del boxeo pero la realidad es que el mexicano pasó de tener una promisoria carrera a caer en picada a alta velocidad el primero de diciembre de 1995 enfrentó nuevamente a su man nelson pero en esta ocasión el africano lo noqueó técnicamente en cinco rounds todo empeoró a partir de ese momento la carrera de ruelas sólo soportó ocho peleas más en igual número de años y finalizó con más pena que gloria en 2003 por si fuera poco el mexicano incursionó en el alcoholismo hallar el perdón que yo necesitaba oír yo creía que en la otra vida de cuando me muera todo seguro y por eso yo pensaba que está la vida me yo yo andaba manejando andaba sin licencia andaba me está tomando lo más que pudiera y desafortunadamente podía tomar mucho tomaba muchísimo muchísimo licor y yo en toda mi carrera boxeo nunca tomé es como mi esposa me decía Gabriel que persona empieza a tomar a los 35 años yo tenía 35 cuando empieza a tomar y me hizo un alcohólico olvidate que el colico que estaba estaba este al amor reponiendo por todos los años que nunca tomé que nunca tomé y me died let me say 95 all right so 17 years ago it was it was never the same after that as we were going through it you know as it was 95 96 and he was still fighting you know you don't you don't have the same sort of perspective that you have when you look back so at that time we thought he can get over this um even though he said he would never fight again if he died that's what he felt but it was his job it was how he made a living we had two children he had a mortgage he had a house um that was that was his whole life so even though i look back from from this point i can look back and say he he didn't want to fight anymore but what was he gonna do so in my mind i was gonna i was gonna um help him like you can get over this you can you know maybe see a therapist see someone and achieve you know get back to the world champion that you were before but you know everything no his uh you know in the past the past four years that he we split up and he really tried to want to hurt himself no that was that was the most that was suffering that was suffering watching him try to repay what he um would pay for the life that he felt he took he felt like the misery that he was going to live in was payment for taking someone else's life no that was that was worse that was worse that was worse um well it was before he lost the title that jimmy was living at home whether it was the first night after the fight with jimmy whether it was a year after the fight with jimmy jimmy is like this um and not jimmy but gabriel's um he used jimmy like he carried him around like like he was right here with him like he was right there with him like dark um so you know before before he got into the ring with nelson it was there i couldn't see it at the time only now that i look back can i okay it all makes sense now that i look back but at the time you know when he was in the gym training uh whereas in the nelson the second fight you know i i was so worried so i would call his promoter i would call anyone anytime anyone wanted to do an article i would say how does he look does he look like he's okay how does he feel how is he oh leslie he looks great he looks the best he's ever both there's no problem he's a newspaper yeah to ¿Qué es el motivo del viaje? ¿Cómo? ¿Motivos del viaje? No, aquí es solo porque vamos el día 9 de atrás, aquí a visitar a una persona, a una mamá de un muchacho que falleció hace, no sé, años, hace... En 2013, Ruelas, buscando paz en su corazón, tomó una decisión que lo ayudaría a enfrentar a los fantasmas de su pasado. Viajó a Barranquilla, Colombia, a conocer cómo vivió Jimmy y ver nuevamente de frente, madre de García, y pedirle perdón. Siempre tenía eso, todo. A mí me decían, si una persona siempre me decía, el hijo que yo más quería, ese hijo se murió. Y entonces yo enseguida me acordaba de Jimmy. Yo como que siempre presentía algo. Yo nunca estuve de acuerdo en el bolsejo. Yo le pedí, dice, no, nada, no sea así, eso nada me va a pasar. Yo nací para ese bolseador y tengo que ser campeón. Me decía, me cogía, me abrazaba, me besaba, me decía que, Nana, no te preocupes, Nana, que yo, tú vas a conocer muchas partes, tu vida va a cambiar. Digo, ay, mi hijo, sí, pero, sí, dice, sí, Nana, tú vas a ir a muchas partes, tu vida vas a dejar de trabajar, porque él decía que ya no quería que yo trabajara más, que cuando yo te, Nana, yo quiero que tú seas la, tú eres la reina. Cuando me vi así, como sentada, decía, sí, que yo te quiero ver, Nana. Que no trabajes, que era siempre arreglada y tú haces la reina. Yo a Gabriel nunca lo vi. Yo vi a Gabriel cuando fui a Las Vegas, pero después no lo vi más, no lo vi, pero no lo quería perdonar tampoco. Tiene que hacerse realidad ese encuentro con la mamá de Jimmy. Es algo que yo quería mucho hace muchos años. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Te des fortaleza, como me la ha dado a mí. Te quiero mucho, como si fueras Jimmy. Yo te amo. Te amo, Gabriel. Pídele al Señor, hora de noche, que te va a sanar bien. Me sanó algo. No te sientas culpable. El Señor está con nosotros. Te amo. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Cada uno, como nos vimos ya en vivo, ya se sabe que todos dos, yo lo perdoné hace tiempo ya a él, desde que me imaginé. Y ahora ya veo el sentimiento de él, la persona que es en vivo, que es una gran persona. Va a ser mucho, mucho... Mañado con la otra abuela. Como te digo, no puedo decir mucho mejor porque, como dice mi nana, ya, ya, ya estaba escrito. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, quiero, quisiera que no hubiera tenido que pasar por esto porque yo, pero... Dios, 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 eso sí tenía que pasar así, tenía que pasar así, y eso es con todo lo que digo, no puedo ya enojarme, no puedo... Solo con el presente estar gustoso porque estamos aquí, y es lo que estoy, estoy gustoso, estoy agradecido. Invencibles. 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 Envencibles. Esperen cada semana historias reales en el deporte